feliz nuevo día viernes 26 de junio del año 2020 avanzamos en este camino de conocimiento del amor de dios de su palabra y hoy continuamos escuchando el relato del libro de los reyes ya que se nos cuenta algo realmente muy catastrófico la destrucción del rey de jerusalén del templo de sus murallas y la el exilio completo íntegro de los habitantes y la raíz es el pueblo abandonó a dios y entonces los señores de la tierra en ese caso el rey nabobodonosor conquistó los colonizó mis hermanos hoy también tenemos que pensar cuál es la nueva colonización que está apartándonos del camino de la salvación cuáles son las entretenciones que creadas por el hombre pueden llegar a convertirse en una burla de lo sagrado y entonces los seres humanos haciendo lo malo a los ojos de dios nos exponemos a que dios deje de cuidarnos bueno así lo relata el antiguo testamento y esas enseñanzas deben ser indicativas para nuestro tiempo como la soberbia del hombre hace que vengan consecuencias ruines para su vida como decía la palabra de dios ayer no todo el que me dice señor señor va a entrar en el reino sino el que hace la voluntad hay gente que dice yo tengo fe pero no va a misa yo tengo fe pero no se casa yo creo en dios pero es un borracho es un mujeriego yo tengo fe pero es un ladrón es un perezoso hace trampa entonces la biblia dice no basta que me digan señor señor es necesario que hagamos la voluntad así que el llamado para todos que nos revisemos y más que nunca hoy en este tiempo un tiempo de contrastes pero también un tiempo donde pueden haber muchos santos esos hombres y mujeres que se dejan traspasar por el crucificado enamorar por el crucificado y se convierte en un signo visible del amor y de la caridad permanente el evangelio nos cuenta el testimonio de curación de un hombre que se arrodilló y le dijo señor si quieres puedes limpiarme y el dijo quiero queda limpio hermoso 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 este gesto porque dios responde a la humildad de este hombre este hombre le dice señor si tu quieres hoy también tenemos que recordar eso señor si tu quieres si tu quieres puedes curar mi vida mi vida la vida de los míos la de los enfermos si tu quieres pero si no señor que se haga tu voluntad porque mis planes no son tus planes yo veo solo hasta donde va mi nariz de para allá señor desconozco no sé que tienes tú más bien que se haga tu voluntad señor pero este hombre se atrevió a ir a jesús y con gestos de humildad por eso la fe es una fe limpia no es una fe de santería no es una fe de amuletos no no a mi me preocupa no a veces la gente carga una imagen carga una estampa y piensan que porque la cargan ya están protegidos y seguros pero resulta que ese mismo que la carga miente es tramposo llega tarde venga yo he hecho yo he hecho agua bendita en mi casa pero no se hace la voluntad de Dios en esa casa no hacen oración no están casados aceptan que los hijos vayan en adulterio o en unión libre a vivir sin ningún problema están desobedeciendo a Dios pero la paz tiene unas prácticas que hablan de algo de fe pero falta la verdad falta la verdad este hombre señor si quieres puede limpiar pues tenemos mucho de que ser limpiados de la mala vida no limpianos de vivir en pecado limpianos de pensar que como todo el mundo lo hace todo está bien no 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 Dios tiene un orden Dios es un Dios de orden y eso hay que ponerle cuidado no sea que tú seas el causante que se retrasen las bendiciones porque no has cuidado tu casa no has cuidado tu casa señor si quieres puedes limpiarme entonces la súplica va unida a una vida justa antier antier san juan leíamos las vísperas que sacaría y se diera nombre justos delante de Dios justos y pedían el don de ser padres pero eran justos primero es decir eran hombres que cumplían la ley que buscaban la perfección y después de un tiempo de maduración fue que vino el don de ser padres no antes usted y yo queremos que Dios nos bendiga digámoslo así viviendo chambonamente que Dios me voy y yo no tengo ni propósito de cambio hace un día le preguntaba a alguien que se confesaba ¿tienes propósito de enmienda? me decís ¿qué es eso? ahí está la grave ahí está lo grave porque si no haces propósitos no hay cambio propóntelos bueno propóntelos señor limpia a mí estoy enfermo necesito de tu palabra y Jesús también te dirá quiero yo también quiero que tú quedes limpio que tú tengas bendición en tu casa que tú tengas unidad en tu casa que tú tengas amor en tu casa yo también lo quiero si mi pueblo me buscara mis hermanos bendecido viernes para todos último viernes del mes de junio el desagrado corazón dios de su paz del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén un buen un buen viernes para todos Dios le bendiga Dios le bendiga Gracias.